y estos son los materiales para el alimento de la morina esta levadura, pirulina, el polvo verde, un poquito de azúcar bueno sodium un poquito nada más y ahí lo vamos a mezclar ok, aquí está el agua de los peces, aquí yo saque los peces que tenía en lo que hacía cambio de agua esta es la misma agua que vamos a usar para mezclarla como es para esto nada más, no necesito tanto aclamo, aclamo bien cedre y aquí está la morina si se la logran ver esa es la morina ahí está la morina entonces, anyway, cogemos un colador y le vamos a echar un poquito nada más si le echamos mucho se pudre el agua y se muere toda la morina cogemos un poquito un poquito más porque el agua se ve bastante clara tiene que estar no tan oscura pero tampoco tan clara vamos a ver qué va a pasar más tarde o mañana para que vean la morina en todo su apogeo que ya, mira, ya están activas ya uuuuui uuuuui nimita como le dicen, nimita, moina, pulga de agua, water flea ahí está ustedes saben, ese es el alimento para la morina ya ustedes saben, suscríbanse y denle like para el apoyo de este canal, por favor gracias